Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. La receta que vamos a hacer hoy son unos espárragos envueltos en tocino en la freidora de aire. Es una receta realmente muy fácil y rápida de hacer, así que hagámoslo. Lo primero es pelar un poco los espárragos. Lo vamos a hacer con la ayuda de un pelapapa. Lo que vamos a hacer es quitarle un poquito la piel y va a ser de la mitad hacia abajo. Cabe recordar que puede ser completamente opcional. Si lo quieren dejar así con la piel, está bien, no pasa nada. Luego de pelarlos, vamos a empezar a enrollarlos con el tocino. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. La idea es que no cubramos todo el espárrago, simplemente el tocino se lo vamos a colocar como en la mitad. Le vamos a dejar las dos puntas por fuera. Vamos a repetir el mismo procedimiento con cada uno de los espárragos. Es muy fácil de hacer, así que no les tomará mucho tiempo. Precalentamos la freidora de aire por 5 minutos a 200 grados y vamos a empezar a acomodar los espárragos dentro de la cesta. Lo hacemos con mucho cuidado de no quemarnos y asegurándonos de que no quede uno encima de otro. Luego los vamos a llevar a la freidora por 10 minutos a 200 grados y vamos a revisar cada 5 minutos para darles la vuelta. Pasaron los 10 minutos y aquí están listos para disfrutar. Espero que los puedan preparar en casa y muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Suscríbete.